los beige eso sí necesita llevarlos todos son jordan de hecho me dijo que iba a hacer eso hoy pero ya ven que hoy no vino pero me dijo que hoy iba a llevar todos los zapatos son todos los jordan que tengo no tengo más que pasa con la perrita los niños que tiene monza la perrita tiene coronavirus parvodirus moquillos bacterias en el estómago sida cáncer sífilis de todo qué los tenis por qué me trajeron todos por qué me traes todos los jordan pero te pedí unos vean todos los pinches jordan le pedí unos tenis jordan y vean todos los que tengo que ya estos estos vean todos son jordan imagínate le hubiera pedido los salidas no caben aquí en la sala estos los acabo de comprar que son muy parecidos a estos hija te dije pero ese ya necesitaba a otros porque no podía llegar a la casa a andar con mi lado tenía que andar con mi lado eso pasa porque te andaba consiguiendo amigas y tu mamá o tu mamá fíjate tu mamá que es mi hija perdida tu madre extra amigail pensaba que yo andaba buscando novias para mí no te tengo a ti pero amon se selecciona mejorar sus amistades no hay que hacer contigo pero me voy a poner estos jordan tan chidos estos no lo que me gusta de estos tenis que todos son de tepito la gente piensa que todos son de tepito si esos son míos si son míos que es a ti te gustaron esos eh mi amor para que le peguen una limpiada mañana a doña reina todos los tenis si hay mucha ropa planchada si viene su hija pues que se ponga a limpiar los tenis por favor y los otros me dijo que ya había comentado y me dijo que los iba a llevar a los otros que no son nada más de tallar pues que son más de los iba a llevar a que los lavaran de hecho me dijo que iba a hacer eso hoy pero ya en que hoy no vino pero me dijo que hoy iba a llevar todos los zapatos mi pregunta es a ver y me hagan son todos los jordan que tengo no tengo más no allá abajo te metió un chingazo de tenis como que no los que no te pones tanto y está abajo y retacado de tenis oye hija es lo que más compro en tu pato es tenis y gorras que pasó con la y mande qué pasa con la perrita de los niños qué tiene monza la perrita tiene coronavirus, parvovirus, moquillos, bacterias en el estómago sida, cáncer, sífilis, de todo lo que se le acumula a la perrita fíjense qué es lo que pasa con los perros del mercado de Sonora señora nosotros ya sabíamos que iba a pasar eso no iba a comprar perros ahí, pero mi hija hay un Pomsky tú fuiste la que dijiste un Pomsky está el perro está el pobre Pomsky la perrita en terapia intensiva en terapia intensiva qué es lo que pasa en ese mercado en ese mercado hay chivos, gatos, borregos maquillas, gallinas de todo tipo de animales mezclados ahí imagínense todos los virus ese día que compramos el Pomsky nosotros sabíamos que se iba a morir lo sabíamos desde un principio porque desde el veterinario desde que salimos sabíamos que se iba a morir qué es lo que pasa que hay tanta infección tanto virus, tanta bacteria ahí adentro en el mercado de Sonora que ese día que agarramos al Pomsky ese mismo día dijeron y alguna señora llorando que también había comprado un perro antes y se había muerto todos los perros que compren ahí desgraciadamente es raro que se salve por tantas bacterias que traen por eso cada vez que tú vas al mercado de Sonora y ves los perritos están así todos tristes todos volando a verga salimos con comer mi hija trae una pulga una garrapata una guina lo que deben de hacer es ponerlos yo creo que como por pasillos borregas pasillos de perros tienen todo revuelto y la verdad lleno de bacterias se brincan las bacterias unos con el rostro hay que desparasitarnos nosotros no vayas a ser que derramos parácitos también también sabemos que desparasitarnos hay que comprar ahorita hay que ir a comprar desparasitante para en la noche tomárnoslos y a la mañana cagar todas las bacterias no y está súper porque a veces tienen que lavar todos los hendidos como mañana viene a mi reina si funciona no y luego si se funciona y luego también tienes que dar si te llegas a parasitar uno pero que es que al día siguiente ¿qué? cargas todas las bacterias y luego dicen que tienes que lavar todos los hendidos o se mueren o se mueren y las cagas ¿verdad hijo? ¿verdad que sí? mamá ¿qué es ese? venga pa' acá mi niño pero que a mi papá no va a salir venga no va a salir papá creo te compro unos Jordans a ti como a esos ¿cuáles te gustaron? ponte los que te gustaron a mí esos ¿a ti estos? ¿a ti cuáles te gustaron? a ver ponte los ¿cómo te ves? a ver cómo te ves ahorita te pusiste esos ponte esos a bien te voy a poner plantillas